Con razón no encontraba mi peluche, no manches, no, suéltalo Stitch, ay no, o sea, eres tú, bueno, más bien es loba Pues sí, te parecías Yo sé que no fuiste tú, Oslo, porque quien lo bajó de mi cuarto fue este de aquí Oye, dámelo, oh, demonios Y ahí va el otro atrás Nunca puedo tener nada bonito por su culpa Y tú, tú, ¿qué tienes que decir en tu defensa? ¿Eh? Oye, te estoy hablando, oye Déjalo la cola Loba, dile algo, ándale No, ay, Shaq, te haces el bonito con loba Pero yo sé lo que ustedes son en realidad, ustedes dos Son los demonios Pobre El peluche Destrozado Creo que esto va a ser un desastre, así que voy a poner esta mantita abajo Miren este loco, ¿qué haces? Es súper buen trepador Bueno, trepadora Vamos a ver si le gusta Oh my god, dicho y hecho Dios mío Ya comí un poco, pero de todas maneras me voy a quedar aquí dándole, pues, más Este bebé ocupa muchísima atención Ven aquí, Makani ¿Qué pasa? Ay, qué sonidos, qué sonidos Qué sonidos Sí No se preocupen, van a estar viendo a Makani súper seguido en mi TikTok Y la voy a dejar descansar ahorita un poco Y pues yo estoy súper feliz, gracias por ver y nos vemos pronto, muy pronto Sorrina acaba de comer y por eso está todo manchado de la cara Pero vamos a que juegue Limpiando Y Shaq pues nomás ahí viendo Disculpe, con permiso Todavía que hizo una fiesta y regó Suelta, no, Shaq Todo lleno de confeti Me acabo de dar cuenta que me robó una botella Y está ahí en el agua En otras noticias, Oslo sigue mucho de una oreja Ceniciento, ceniciento Mira nada más, Shaq No manches ¿Qué tienes en la boca? A ver, ven ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, vamos a A recoger esta botella Dios mío Shaq, ¿qué te pasa? Ay, diosito santo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tú la tiraste Tú la tiraste Ven Ah, pinche Shaq No manches No Alcánzalo chaparrito Ándale Ándale Sí lo agarró No Era solo un tiktok No era para que lo agarraras de verdad Shaq Shaq, devuélvemelo No corras Calma 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 Es mío No entiendo por qué te gustan tanto los trapos O sea, es un Es una duda existencial que siempre voy a tener Suéltalo, Shaq Suéltalo Vean su cara de decisión No lo va a soltar Ok, lo suelto luego, luego Te lo quiero poner de capita ¿Te dejas? Shaq No Amigos, tengo muchas ganas de meter a los perritos y a Shaq a la alberca Tal vez mañana sea el gran día Así que pon si quiero en los comentarios y mañana nos metemos Con este friazo Frillo ¿Qué dices Shaq? ¿Nos metemos a la alberca juntos? Ay, te amo Te tierna Mira nada más qué cosa tan hermosa Les grabaré una segunda parte para que Este bro se muere de ganas por jugar Con el trapo no, Shaq ¿Por qué? No, Shaq Suéltalo Suéltalo No Voy a abrirle a estos llamacos para que jueguen todos juntos Hola, mochito A pesar de que a Oslo se le bajó una oreja, se ve precioso Entrenle Ahora sí Oigan, ¿a dónde van? Ay, ay, ay A ver, vamos a ver a Makani A ver si está despierta Está dormida Chicos, perdón Está dormida Ay, la quieren ver Vamos a dejarla dormir Lobita bonita Ay Vente Vente, lobita Luego la vemos Ay, sí Ay, qué muelle Vamos Estos dos juegan súper rudo No manches ¿Será que Shaq le rompió la oreja a Oslo? Por cierto, lobita Mañana vamos adentro Y tú también Y tú también OMG Pues yo sí les veo ganas de entrar ¿Quieren meterse a la alberca? Ay, sí, sí Cuidado Creo que eso es uno Bueno, ni es pregunta Mañana los voy a meter Ve por el señor Oye, ve por el juguete ¿Qué? O sea, no solamente tiraste la botella a la alberca Sino que también la pelota La pelota ahogada No, no manches Shaq O sea, ya, ya No Un globo Un globo Dios mío ¿Qué voy a hacer con estas criaturas? Hola Shaq Ya me puse el traje de baño Porque pues nos vamos a meter Para sacar todo lo que ha metido Shaq Me encanta porque es mi color favorito Amo esta parte de mi cuarto toda mágica O sea, se me hace increíble Que las runas Que las cartas Que la luna No, no Bello, bello Mis piedritas Bueno, bueno Ya, vamos a hacer lo que íbamos a hacer La toalla de los perritos Y la mía Se me ocurrió una idea Creo que vamos a Estrenar esta bañerita Y no, no para ti Tú vas a la alberca Sino para Makani Vamos a rellenarla con agua calientita Vamos a tu primer baño Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Shay Ok, amigos Se hace un montón de frío Pero lo prometido es deuda Así que vamos a la alberca Hola, Shaq ¿Listo para un chapuzón? Ay, qué guapo él Espero que TikTok no me vaya a quitar mi video Porque estoy en traje de baño Ya llegué Esto es muy difícil Ok Ahí está Amorito Ay, qué guapo Ay, ¿te gusta? ¿O no te gusta? Y el Shaq ahí nada más viendo Métete, Oslo ¿Allá? Ahí voy contigo, mi amor Ok, aquí tenemos a Shaq Nos va a dar una demostración De un zorro nadador Ay, patito Va a nadar al patito Eso es Eso es Ay, eso nos va Ahí está Vamos a tirar Para allá, no Para allá, para allá Eso Vamos a intentar Vamos a intentarlo otra vez Vámonos Ay, qué guapo Qué guapo Qué guapo Vámonos No quiere No quiere Sigue la loba Pero tengo mucho miedo Miren los rasguños Mis víctimas Todas allá juntas Para que no las agarre Allá van Ok, adiós El loba, tú no Huyó de mí ¿Te gustó el baño? Shaq, muy bien Corazón Estoy orgullosa de ti Ahí está el Oslo O sea, este loco Se aventó a la alberca solo Y está enojado conmigo Pero, ¿por qué me grueñes? O sea, ¿yo qué hice? Bueno, ya Te dejo en paz Uy Lo quería secar con su Toallita de los Looney Tunes Y no me dejó ni tocarlo Miren los rasguños Que me dejó en la pierna Yo no voy a estar feliz Hasta que Shaq me disculpe ¿Me disculpas? Ven, perdón Sí, yo sé que los crocs son muy feos Pero Oye El baile de loco Esto es algo antes nunca visto Sí se dice así El Shaq está tranquilo Por primera vez en la vida Hola Shaq ¿Estás tranquilo? Miren lo que metió Metió esa cosa Y aquí está el peluche de lobo destrozado Y una dona Y está oliendo la leche de Makani ¡Ay, qué bonito! Muy bien portado Muy bien portado Ahí están los chuchos Vamos con Makani Ese juguete lo usó Shaq una vez Y ya El juguete ha abandonado ¿Ustedes creen que su mascota es dramática? Escuchen a Makani ¡Oli! ¿Cómo está ahí? ¡Oli, crayoli! ¡Miren su colita! ¡Su colita! Les quería enseñar su berrinche Pero hoy no hizo ¿Qué pasó, gorda? ¿Tienes hambre? Ahí voy, ahí voy ¡Puedes esperarme un segundo! Ahí está su berrinche ¡Ya voy, Makani! ¡Espera! ¡Mmm! ¡Patas! Pues estoy buscando a Makani Porque se me peló Ya la vi Makani, ¿qué haces con tus patas? Le encanta estar tocando cosas Entonces pues hay que darle algo Este juguetito yo creo que está muy grande Para ella Pero bueno No me hace caso O sea, está ahí abajo Y no quiere salir Oigan, se me escapa Makani, ¿estás ahí? Veo su colita Oye, ¿ven? La tengo Es una escabulliza ¿Escabriza? Bueno, eso Se esconde Mira lo que te tengo Juguetes Mira, es un cubito Y lo metes aquí Toma ¿A dónde? No Así no, Makani Así no ¡Makani! Ven Sí, tomas el cubo Y lo metes aquí Mételo ahí Mételo, mételo, mételo Makani ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias por ver el video.